Un grupo de vecinos del barrio La Tabla ha tomado viviendas que está construyendo la gente de UOCRA para empleados de su gremio, así que bueno, vamos a ver este tema. Presenta la siguiente entrevista Asociación Bancaria. Rubén Molina, Secretario General de UOCRA en Concepción del Uruguay, Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, con mucho sacrificio, me contaba Rubén Molina, habían logrado construir un barrio sobre lo que era un pozo, que se había emparejado el terreno, y hoy se encuentra con esta circunstancia. Contame qué ha pasado Rubén, por favor. Y bueno, nosotros, ahí aparentemente gente de La Tablada se ha cruzado para el barrio que nosotros teníamos destinado para los compañeros de la construcción, en el cual eran 60 viviendas que ya estaban terminadas, media lista como para entregar, faltaban algunos pasos dar que eran mínimos, digamos. Y bueno, nosotros nos desayunamos con ese tema que tomaron el barrio esta gente, en el cual no tenemos nada en contra de estas personas, pero bueno, me parece que es bastante injusto lo que están haciendo. Esperemos que la justicia actúe acorde a lo que realmente nosotros necesitamos, ¿no es cierto?, como trabajadores. Como vos dijiste de un principio, nosotros hemos hecho muchos sacrificios, yo he estado metido tres, cuatro meses metido dentro ahí, quemándome lomo para que esas viviendas se hagan, que sean posibles para los trabajadores de la construcción. No te olvides que acá no hay, dentro de lo que es la provincia, nunca se había hecho un barrio boca, nosotros que somos los trabajadores de la construcción, que somos los que hacemos vivienda para toda la gente, maestro, docente, o sea, todo lo que es sindicalismo, todo lo que es sindicato, hemos construido vivienda para todo el mundo y no habíamos tenido la posibilidad de hacer un barrio para nosotros, ¿no? Y nos parece bastante injusto que agarre y se tome este barrio, digamos, en el cual nosotros ya teníamos predestinado a los compañeros que iban a percibir esa vivienda, y hay compañeros que realmente están esperando, que estuvieron esperando estos casi cuatro años para poder percibir esa vivienda, que están alquilando, que tienen familia, que tienen chicos, y entendemos a la gente que está ahí, no tenemos nada en contra de ellos, pero bueno, por ahí te decía que esperemos que la justicia actúe como tenga que actuar y que liberan las viviendas, ¿no es cierto?, que es lo que realmente necesitamos nosotros. Te voy a reiterar, si la gente de la tablada tiene algún reclamo a hacer, que lo haga y lo haga en la intendencia o donde tenga que hacerlo, pero que no se la tomen con los trabajadores, que somos prácticamente gente de ahí mismo, ¿no? Claro, es decir, esa construcción la habían pensado, la habían diagramado para trabajadores de la construcción, que no es tan mucho mejor, bueno, en comparación con los trabajos puede ser. Nosotros somos igual que la gente de ahí, ¿no es cierto?, con muchas necesidades, vos mejor que nadie saber la situación que estamos hoy, acá en Concepción del Uruguay prácticamente la obra pública se ha frenado, se ha parado, así que no sé si estamos en mejor o peor condiciones que la gente que está ahí reclamando eso, ¿no? Pero bueno, me parece injusto que lo hagan, tomando, sé que nosotros somos también trabajadores, igual que ellos, y bueno, no pretendemos más nada que entiendan eso y que bueno, que hagan el reclamo que lo tengan que hacer, como te digo, pero no tomando vivienda, que eso no es bueno para nadie, porque, viste, si no, si fuera así, digamos, que garantía tenemos nosotros, digamos, con el tema de los barrios que se están haciendo, entonces viene cualquiera, toma la obra, toma las viviendas y no hacemos nada, me parece que no es así. Claro, ¿y qué...? Nosotros no somos gente, nosotros de ir y, digamos, y romper algo, salir, actuar en... Nosotros vamos a esperar lo que diga la justicia y vamos a respetar eso, ¿no es cierto? No, no somos gente que vamos a ir y vamos a hacer problemas, no queremos problemas, lo que me parece injusto es lo que están haciendo, creemos que la gente de ahí se ponga la mano en el corazón y que revea la situación, y bueno, como te digo, si tienen un reclamo, sé que lo hagan, me parece justo, pero por ahí que no se lo agarren con nosotros que no somos los que más tenemos, digamos. Bien, y han hablado con autoridades municipales, hemos visto al menos testimonios fotográficos de la presencia del secretario de Gobierno, Ricardo Vales. Sí, sí, ellos se han presentado ahí en el lugar, ¿no es cierto? Creería que, te vuelvo a reiterar, que el reclamo que tengan que hacer, que lo hagan, pero bueno, y que la municipalidad haya estado, es importante, vos sabés que creo que nosotros siempre hemos actuado también con esta municipalidad y la hemos acompañado en todo, así que corresponde que estén y que actúen como tal, ¿no es cierto? Eso está en la justicia ahora, se ha hecho una denuncia, bueno, y esperemos en la justicia que realmente las cosas se cumplan como tienen que ser, Vite. Ah, bueno, ¿y qué paso piensan seguir ustedes? Nosotros no podemos, lamentablemente, tenemos que esperar en la justicia, nosotros no somos, Vite, quienes para parar los reclamos de alguna gente. Sí, te vuelvo a reiterar, me parece a mí que la gente de la tablada tendría que ver, y ellos han visto el sacrificio que nosotros hemos hecho para hacer esas viviendas, y ir y tomarlas las viviendas, no es, digamos, algo que, si tienen un reclamo que lo hagan, te vuelvo a reiterar, pero, digamos, no nos parece que sea justo lo que están haciendo, me parece bastante injusto. Bien. Esas viviendas, ¿tenían financiamiento del IAPB? No, estas viviendas vienen por un programa que baja, el programa Vivienda Tipos Rurales, que vienen por Nación, con Nación, digamos, financiada por Nación. Y bueno, son viviendas que nosotros hemos conseguido, como te decía, con mucho sacrificio, el terreno fundamentalmente, hemos trabajado mucho sobre ese terreno, que era una vieja cantera, tuvimos que tapar una laguna, poner acorde a los terrenos, o sea, hubo mucho sacrificio, con mucha colaboración de muchas empresas locales, también que no andaba una mano en eso. Y bueno, y viste, como te vuelvo a reiterar, es fácil ir y meterse en una vivienda y decir, bueno, esto es mío, me parece que no es así, viste, pero bueno, te vuelvo a reiterar, confiamos que la justicia haga lo que tenga que hacer, y bueno, te vuelvo a reiterar, no tenemos nada en contra de esta gente, pero me parece que no corresponde lo que están haciendo. Bien. Rubén, muchas gracias, y espero que se solucione rápido este tema. Te vuelvo a reiterar, esperemos que la justicia actúe como tenga que actuar, y bueno, y que la gente que tenga que hacer reclamo que lo haga, nos parece que no es un reclamo descabellado, que está bien lo que piden, está bueno. Pero bueno, que ellos también tengan que hacerse de paciencia, como lo hemos hecho nosotros, y los trabajadores de la construcción esperar cuatro años para poder conseguir una vivienda, en la cual, te vuelvo a reiterar, en la provincia nunca se había hecho un barrio UOCRA, y bueno, y bueno, y si ellos se hacen de paciencia y esperan el tiempo que hemos esperado nosotros, y bueno, ¿por qué no nosotros mismos que somos trabajadores de la construcción, hacerlo un barrio para ellos, ¿no? Eso es lo que corresponde, me parece. Esa es la forma, esa es la forma de hacerlo. Así que esperemos nuevamente que la gente de la tablada realmente se ponga a la altura y que actúe como tenga que actuar, pero no en contra de los trabajadores, sino en contra de los que tengan que actuar. Bien. Gracias, Rubén. Sí, en este caso, a veces uno no sabe si decir actuar en contra de, porque todos sabemos... No, nosotros estamos a favor de todo eso. Bueno, dale, dale. Bueno, un abrazo. Te agradezco, te agradezco, está mucho. No, por favor, al contrario. Rubén Molina, secretario general de UOCRA, claro. Si uno dice actuar en contra de, en este caso, por la toma de una vivienda, que no es un dato menor, ni un hecho menor. Ahora, cuesta pensar en actuar en contra de quien probablemente esté rogando por una solución habitacional, aunque no sea una casa de ese tipo, las tenga al lado, nadie las ocupe, según la visión de quien las mira de afuera, ¿no? Y bueno, y toman una decisión que probablemente sea extrema dentro del razonamiento de esa gente y perjudica a otros tantos que no están mucho mejor, ¿eh? No están mucho mejor. La Asociación Bancaria presentó la entrevista en Concepción Siglo XXI.